El reconocimiento a mujeres destacada continúa. En este caso, el Honorable Consejo Deliberante de Vicente López lo hizo y Perspectiva Bonaerense estuvo presente en dicho acto, que captó palabras de César Torres, el secretario de Gobierno, de Germán Maldonado, el presidente del HCD, y de Marta Maenza, concejal. Además, unas palabritas también de la primera, no quisimos dejarlo afuera porque no teníamos lugar para todos, pero la primera distinguida fue una artista plástica. Las notas. Hoy las principales protagonistas están mostradas son las mujeres. Una que más, una vez más, el Honorable Consejo Deliberante se reúne, no en sesión, porque no podemos acercionar por cuenta de algunos consejales, pero sí en una reunión que pretende conmemorar y abogar a las mujeres. Es una pequeña tiradita de oreja para los que no vinieron, me parece que no hay nada de importancia que tiene el tema. Y, bueno, en ese comentario que se hacía al pasar, ¿no? Decía entonces que hoy, una vez más, un año más, estamos viviendo el homenaje a las mujeres, que han conquistado diferentes lugares en la sociedad. Hoy tenemos mujeres en todos los roles, diría yo. En ese momento, cuando hablaba de la igualdad de oportunidades, creo que hoy será la práctica. Creo que hoy las mujeres ocupan el lugar que tienen que ocupar. Nosotros lo que queremos decir es gracias a todas las mujeres que están aquí presentes, de las que no están aquí también. Hoy, la verdad es que no podríamos hablar de la sociedad moderna en la cual tomamos parte si no reconociéramos el lugar que ocupan, como madre, como, no nos llame siempre, mujer, como política, que la sabe que muchos, y no solo por la ley de cupos, como dicen algunas, sino por mérito propio, que como juezas, que más juezas mujeres que hombres, que generan todas las etapas y todos los lugares de desarrollo laboral. Simplemente esto, darles la bienvenida al Consejo de Liberate, que obede un fuerte paso para todas las mujeres que están aquí presentes. Gracias. 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 Este es un clave problema que tenemos en estos últimos tiempos, donde muchas veces por miedo, muchas veces por temor, por qué dirán, la mujer no se atrevía. A hacer la denuncia, a decir basta de golpe, basta de maltrato, porque no hace falta un golpe para ver el maltrato, solamente un tono elevado, o el destrato, que es peor. Y esa debe ser la preocupación, por lo menos de los que militamos en político o trabajamos activamente en política. ¿Cómo terminamos con este estragelo de la mujer golpeada, de la violencia familiar? O sea, cómo terminamos y cómo damos elementos para que esto no vuelva a suceder. No quedamos solamente en el discurso, sino cómo desde los departamentos ejecutivos, en este caso, digamos, de los 135 municipios que tienen la provincia de Buenos Aires, trabajamos y las áreas de mujer dejan de ser la variable de ajuste de los presupuestos municipales y empiezan a ser las áreas donde se contenta que sea un emblema de cada una de las gestiones municipales. En nuestro caso, y hablo de lo que dijo el profesor de Vicente López, hemos trabajado y trabajamos en darle al área la mayor de las posibilidades en cuanto a los gobiernos. Que respecta a gestión, en cuanto a los presupuestarios, inclusive estuvimos evaluando en su momento a la doctora de la mujer la posibilidad de la mudanza de la casa a un lugar mucho más amplio, mucho más generoso, por decirlo de alguna forma, donde haya mayor, no calidez, porque sobra calidez, sino mayor espacio para la contención. Y en este sentido, digamos, soy un intendente absolutamente comprometido con este tema. Por eso estamos trabajando desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano en la posibilidad de lo que puede llegar a ser un cambio de casa, no para peor, sino para mejor. Tiene que ver con esto que se está marcando, que es el crecimiento que recién señalaba. La mujer se empezó a animar a decir las cosas. Las mujeres que recibirán este premio fueron propuestas por los concejales de los distintos partidos políticos. Y se trata de mujeres profesionales, voluntarias, empresarias, amas de casa, artistas plásticas, trabajadoras, serán reconocidas por ser ejemplo de tenacidad ante las adversidades de la vida, compartiendo así con nosotros su creatividad y su tiempo solidariamente con la comunidad. Como mensaje, en este día me uno a las mujeres del mundo en solidaridad por los derechos humanos, la dignidad y la igualdad. Un sentimiento que compartimos millones de personas. Saludo a todas las personas, gobiernos e instituciones, organizaciones que trabajan a favor del importeramiento de la mujer y de la igualdad de género. La igualdad depende de cada y de uno de nosotros. Desde los gobiernos que cambian las leyes, hasta las empresas que ofrecen trabajos decentes y remuneraciones iguales, pasando por los padres y madres que enseñan a sus hijas y a sus hijos, que todos los seres humanos tienen que ser tratados del mismo modo. Los países de todas las regiones han ampliado los derechos legales de las mujeres y las mujeres son líderes en la política y en los negocios. Las niñas van más a la escuela, más mujeres sobreviven a los partos y planifican sus familias. Sin embargo, si bien se ha logrado un progreso, ningún país puede decir que está totalmente libre de discriminación de género. ¡Vení, volá, vení!